Ahí me quedo con las manos vacías y todo lo que te iba a dar Yo siento que debió de ser de otro modo, pero llegó el final Ahí tan entusiasmado que te veía, tan enamorada llegaste a mí Y con teta decía que yo te tenía que adorar Pero llegó la envidia y te hizo cambiar Pero llegó la envidia y te hizo cambiar Se va la reina, la que ya tiene en mis manos La que me tiene enamorado Se va, se va, me da tristeza de ver como me has dejado Sin amor y entusiasmado y sin más de más Yo no pretendo pelear con nadie Yo solo quiero que tú me ames Yo no pretendo pelear con nadie Yo solo quiero que tú me ames ¡Ey! ¡Y a mí! ¡Puda! ¡Vamos, Riva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, Torechi! ¡A ver, ese patrita, arriba! 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 Gracias, gracias Hola Gracias ¿Dónde están esos aplausos? Arriba que se oiga Extraordinario